Let's go Llegó la mami, la reino a la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no pone tari Lo vuelvo loquito a todo lo tari Pues siempre primera, nunca secondary Apenas go dum-dum con mi boom-boom Y le tengo ando zoom-zum o Miami Y no se confundan, señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' romper caderas, romper corazones Solo existe una, no hay limitaciones Y si uno me cree, pues me toca mostrárselo Take a video, watch it slow-mo, mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta solo, lo, 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 lo If the way I shake it to this limbo To this limbo, it's right to loco Take a video, watch it slow-mo No hace falta señal para que conectemos Bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso tierno y trajo flores pa' prender Se juzkeló los moteles, la faz la elooher Y a mí que me gustan cables, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Está mojado, ven y apágame este incendio. Contenme a decir, ¿por qué este party se prendió? Esto está caliente, no lo apaga ni el invierno. ¿Qué esperas, baby, pa' comernos y esto? Sabes que Angie Bikini está más apresado. Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo. Toma, 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 toma. Es que la dejo y toma, 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 toma. Ya no me dejo y toma, 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 toma. Ténis, o bravo. O bravo. Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar. Si, va, che, dan, quiero ver tu suave.